Bueno, el pelado va al bailando, acaba de llegar el chato Prada, está saludando, vino a escuchar la confirmación, el pelado, me gusta, está en el medio de un kilómbora, pero, ¿hablaron ya? Hola chato, buenas noches. Hablamos un poquito, ya tenemos otra charla. Ah, sigue, Mariano Martínez, ok. Lo dijo Laura Uffal, no sé. Laura Uffal te lo dijo. Me gusta. No, no, lo dijo en sus redes, lo dijo en sus redes. No, ya en algún momento estuvo. Bueno, se cantaría, Mariano. Les gusta, les gusta. ¿Cuántos participantes son? En total? Sí. Y 18, 20. 18, 20. Ya van aumentando de dos, ¿eh? Sí, cada vez van aumentando más, 16, 18, 20. Coti, ¿está? Sí, sí, la confirmada. Confirmada, confirmada, el lunes empieza como panelista acá, Coti y el Conejo también. ¿Bailan juntos? Vamos a ver, vamos a probar. ¿A vos te gustan más separados con bailarines? Sí, dos que no bailan es aburrido. Tenemos que probarlos, a ver qué, sí, claro. Los que no bailan es complicado. Es complicado. ¿Lurde Sánchez? Sí, sí, confirmada. Confirmada, ¿tiene bailarín? Encanta. Está haciendo un casting de bailarín. No lo quiere a Nico Villalba. Está haciendo un casting. Nico es el mejor. ¿Eso elige bailarín? Estudia con Nico Villalba. Pero eso no se puede. Estudia a Balro. Estudia a Balro. No, pero eso es preferencia. Nico Villalba que esté, que es un crack total. Es un crack. Ojalá. ¿Ya hay bailarines seleccionados? Todavía ninguno. Vamos a hacer una nueva audición, pero tenemos... Decirle a Lolo y a Eugenia que me dejen de joder un poco. ¿Por qué? ¿Qué te hace? Y porque están tirando frutas ya antes de que estemos bailando. Ya empiezan a pelear. Bravísimas. Ángel está confirmado. Es cierto, para Yarina, ¿es cierto que pidió Polino el menos dos? ¿Al menos dos? Pidió menos uno, menos dos. Ay, no. Ah, al menos uno. Cuando estén confirmados todos los jurados, vamos a tener que hacer una reunión para ver las nuevas reuniones. Ah, va a haber reunión de jurados. ¿Está confirmado Ángel? Sí, por supuesto. ¿Está confirmado Ángel Debrito? Lo tengo que decir yo. Y vos sos el productor. Confirmado Ángel Debrito. Confirmado Ángel Debrito. Vamos a bailando. Muy bueno. Por fin. Hoy nos confirmamos mutuamente. Hoy se confirmaron. Mirá que bueno. Me encanta. Hoy se charlaron. ¿Puede haber un menos tres? Sí. O sea, que Polino pide el menos dos, yo quiero un menos tres. No, no, pero por eso, ¿vas a pedir algo en especial? Vos habías dicho que ibas a ser como jurado. No me dieron bola, no me dieron bola. Ah, ¿no te dejaron? Marcelo no me dio bola. Y paleta. Paleta. Va a paleta. Es más linda, sí, es más linda. Volvemos a pasar. Aparte tiene como otra connotación. Sí, es verdad. ¿Fecha? Julio. Julio. Más cerca del 31 de julio, más cerca del primero. Más cerca del 31 de junio. Ah, más cerca del 31 de junio. El 3 de julio, por ejemplo, el día del locutor. Mirá. Marcela Feudal, confirmada, confirmada Marcela Feudal. Bueno, pero estás confirmada. Por telepatía. Lo vamos a arreglar. Lo vamos a arreglar, todos lo vamos a arreglar.